Bienvenidos a Grasshopper Oh, literatura inglesa Traiendo unos grandes clásicos desde Romeo y Julieta Orgullo y Prejuicio Y bueno Harry Potter Y vamos a aprender un poquito Un poquito Sobre la literatura inglesa Debatiblemente el autor más conocido de toda la literatura inglesa Es William Shakespeare Shakespeare To be or not to be That is the question No hay mucho que contar sobre Shakespeare En plan, este tío ¿por qué es tan famoso? Por su educación o fue, porque dejó el colegio con 15 años Tampoco fue por donde vivió Una familia normalita en Stanford Un pueblo muy chiquitito Tampoco fue su larga carrera Solo escribió durante 25 años Ni siquiera eran los argumentos de sus historias Ya que la mayoría eran adaptaciones de obras bastante conocidas No, lo que choca de Shakespeare es que es un genio por sí solito Comedia, tragedia, poesía lírica, teatro La maestría de su lengua, la psicología, sus personajes Todos salieron de ahí Solos Todo esto combinado le hizo el mejor escritor de lengua inglesa Para aprender un poquito más de este gran nombre Y un poquito más sobre la literatura inglesa Vamos a hacer un pop quiz Vamos a ver cuánto sabes tú Comencemos Pregunta número 1 Este debería saberlo si viste nuestro último vídeo ¿Qué día murió? ¿Shakespeare? ¿El 23 de abril? ¿O el 14 de mayo? De verdad no vas a pinchar nada Ya quieres acabar el vídeo Pues ya está El vídeo se ha acabado Hasta luego, saludos montes Pero tú te lo pierdes